¡Sofia! Ya no te quiero, ya no te deseo Solo te reo, solo te deseo Mira Sofia, sinto mirada, sinto sin tu mirada Mira Sofia, como temerá, como temerá Sé que no, sé que no, sé que soy yo Sé que ya no soy yo, mira Sofia Sinto mirada, sinto sin tu mirada, Sofia Vives, esperamos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté la sala, sé mi todo va E lo tuy sembra Ya no te quiero, ya no te deseo Solo te reo, solo te deseo Mira Sofia, sinto mirada, sinto sin tu mirada Mira Sofia, como temerá, como temerá Sé que no, sé que no, sé que soy yo Sé que ya no soy yo Mira Sofia, sinto sin tu mirada, sinto sin tu mirada, Sofia Y porque no me dicen la verdad Sinto sin tu mirada, Sofia Mira Sofia, sinto sin tu mirada, sinto sin tu mirada Mira Sofia, como temerá, dime, como temerá Y no soy yo, sin tu mirada, sin tu mirada Y no soy yo, como temerá, como temerá Se que no, se que no, se que soy yo, se que yo soy yo Y no soy yo, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada, soy yo